El Mundo, tranquilo. Presente, alcalde. Sebastián Madurana. Presente, alcalde. Don Leóncio Saavedra. Presente. Don Francisco Sanz. Presente. Don Mario Durraga. Presente, alcalde. El alcalde presente. Y Don Guillermo Durraga, nuestro secretario municipal, también presente. Buenas tardes, Don Guillermo. Bien, vamos a pasar entonces al punto número uno. Que es la aprobación de actas número diez, once, doce y trece de sesiones coordinarias. Y acta número siete de sesión extraordinaria del año dos mil veintiuno. Si alguien tiene alguna observación. Eh, rectificación, comentario. Eh. No. Bien. Eh, entonces sometemos a consideración. ¿Se la sonia? Aprobo, señor alcalde. Don Javier. Aprobo, alcalde. Don Jaime. Aprobo. Don Raimundo. Aprobo, alcalde. Don Sebastián. Aprobo, alcalde. Don Leóncio. Aprobo. Don Francisco. Aprobo. Don Mario. Hola, mucho. Es presente. No, no es presente. Se aprueba. Don Mario, se aprueba. No es presente. Se aprueba. Se la aburba. De acuerdo, señor alcalde. Yo la escucho, yo la escucho. Bien. El abuelito Mario. Hola, mucho. Estoy con mi nieta. Eh, el alcalde también aprueba, votando, se aprueba, en promulgando, todos estos, eh, puntos, estas, estas actas, de las diferentes sesiones. Bien. Pasamos al punto número dos, que es la correspondencia recibida, o despachada. Don Guillermo. Sí, muy buenas tardes, eh, a todos. Eh, sí, alcalde, en correspondencia, eh, debo dar cuenta que se recibió el oficio número E ciento once tresciento uno de la Contraloría Regional del Mable, mediante la cual señala que la instalación de los consejos municipales en que asumirán las autoridades electas en el proceso eleccionario el mes de mayo pasado, debe producirse el día veintiocho de junio de este año. También se recibió un oficio, eh, firmado por el concejal don Raimundo Canquil Vargas, y en su calidad de presidente de la Comisión Finanza, eh, formula sus aprehensiones respecto a informe número cuatrocientos cincuenta emitido por la Contraloría Regional de la República, que se refería a una investigación sobre eventuales irregularidades en el interior de la municipalidad, en el marco de la celebración del día del funcionario municipal. eh, por la distribución me da la impresión que eh, la habrán recibido todos los concejales, el alcalde y el administrador. Bien, ok. Y finalmente, eh, expresar que en el día de ayer, eh, se cursó a nombre del alcalde y del consejo municipal una nota de pésame, eh, a la señora María Luisa del Valle Sánchez, por el fallecimiento de don Hernández del Valle Vázquez, quien fue regidor de esta municipalidad en el periodo mil nueve setenta y uno. Eso sería, alcalde. Ok, muy amable, gracias. Pasamos al punto número tres. Eh, que es presentación del informe de estado avance del ejercito programático consulta número uno trimestre año dos mil veintiuno. Eh, don Pedro Figueroa, gusto de saludarlo, como está usted. Igualmente, bien, gracias a Dios. Buenas tardes, señor alcalde y presidente de honorario del consejo municipal, miembros del consejo municipal, y colegas. En esta oportunidad nos corresponde como dirección de control interno, entregar el estado del avance del ejercicio programático presupuestario, correspondiente al primer trimestre del presente año, con corte al treinta y uno de marzo dos mil veintiuno, tanto del presupuesto municipal, como de los servicios traspasados. Como es habitual, y para una mejor comprensión, bajo cada cuadro contable, ustedes van a encontrar que se agrega un comentario explicativo, igualmente al final de cada análisis presupuestario, se agrega una conclusión parcial de ese presupuesto en particular, no obstante, y de igual forma, se incluye una conclusión final del comportamiento y avance de todos los presupuestos en comento, del periodo ya transcurrido, ya señalado, o sea, de enero a marzo dos mil veintiuno. Importante también es recordarles que de los antecedentes e información que se entregan en esta ocasión, tienen sólo el carácter de un informe, y su finalidad es que los integrantes de este cuerpo colegiado tomen debido conocimiento de esta importante información. Ahora mi colega, don Moisés Ramos, contador auditor, y encargado de la unidad de control presupuestario y financiero, entregará la cifra más relevante de esta materia a informar. Don Moisés, adelante. Buenas tardes, señor alcalde, señores concejales, colegas presentes, es mi deber dar el presente informe de la cuenta del estado de avance de ejercicio programático presupuestario correspondiente al periodo enero o marzo del año dos mil veintiuno. Dicho informe se encuentra estrictamente sujeto a las disposiciones establecidas en artículo veintinueve, ley dieciocho mil seis noventa y cinco, ley orgánica constitucional de municipalidades. Este informe tiene su fuente en base a datos fideignos entregados por las respectivas unidades verificados por los programas de contabilidad CAS, Chile, y tesorería que posee el municipio. Sintetiza un análisis de ingresos y gastos acumulados en las áreas municipal, cementerio, salud, educación, y subvención ley CEP y su estado de avance presupuestario. Además, informa sobre los aportes que el municipio realiza a salud, educación, corporación cultural, corporación de deportes, y corporación de fomento al desarrollo productivo. A su vez, verifica el cumplimiento del estado por pago concepto de cotizaciones previsionales del personal municipal y servicios traspasados, pago por asignación de perfeccionamiento docente, y los aportes que se deben realizar al fondo como municipal. También informa de la situación de bien en muebles de inventarios y en bodega municipal, valorizado y certificado por el señor secretario municipal, de acuerdo a normativa vigente. En el desarrollo de este informe, el presupuesto municipal vigente al treinta y uno de marzo del mil veintiuno es de treinta y dos millones, treinta y dos mil seiscientos treinta y cinco millones de pesos y fracción, presentan ingresos por ocho mil quinientos setenta y tres mil millones de pesos y fracción, con un avance del veintiséis coma veintisiete por ciento, y gastos pagados por seis mil seiscientos ocho millones de pesos y fracción, con un avance del dieciocho como nueve por ciento. Esto lo podemos ver en la página de la cinco a la diecisiete. Seguimos con el presupuesto del cementerio vigente el treinta y uno de marzo, son de quinientos noventa y un millones y fracción, presentan ingresos por doscientos cuarenta y cinco millones, doscientos cuarenta millones de pesos y fracción, con un avance del cuarenta, cuarenta como siete por ciento, los gastos pagados por cementerio, son ocho ochenta y cinco millones de pesos y fracción, con un avance del catorce como cuarenta y nueve por ciento. Lo podemos ver en la página dieciocho a la veinticuatro. El presupuesto de salud vigente el treinta y uno de marzo, tiene un presupuesto vigente de veinticuatro mil novecientos veinticuatro millones de pesos y fracción, con unos ingresos de cinco mil seiscientos ochenta y siete millones de pesos y fracción, con un avance del veintidós como ochenta y dos por ciento. Los gastos pagados por cuatro mil seiscientos cincuenta y tres millones de pesos y fracción, con un avance del dieciocho como sesenta y siete por ciento. Y esto lo podemos ver en la página veinticinco a la treinta y cinco. El presupuesto de educación vigente el treinta y uno de marzo, son veinticuatro mil quinientos cuarenta y seis millones de pesos y fracción, presentan ingresos en educación de diez mil doscientos cuarenta y nueve millones de pesos y fracción, con un avance del cuarenta y uno coma setenta y seis por ciento, y los gastos pagados por seis mil cuatrocientos diecisiete millones de pesos y fracción, con un avance del veintiséis coma catorce por ciento. Esto lo podemos ver en la página treinta y tres a la treinta y nueve. Finalmente, el presupuesto de ley SEP de educación vigente, al treinta y uno de marzo, es de cinco mil setecientos ochenta y nueve millones de pesos y fracción, presentan ingresos por mil novecientos diecisiete millones de pesos y fracción, con un avance del treinta y tres por ciento, y los gastos pagados por mil ciento ochenta y tres millones de pesos y fracción, con un avance del veinte coma cuarenta y cinco por ciento. Esto lo podemos ver en la página cuarenta a la cuarenta y seis. Los aportes que realiza la municipalidad de la corporación cultural fueron de setenta millones, la de corporación de deportes fueron de ciento dieciséis millones, y la la corporación de fomento al desarrollo económico y productivo fue de seis 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 millones seiscientos mil pesos. Esto lo podemos ver en la página once y doce. Los los aportes al departamento de educación ascienden a un monto de cien millones y los aportes al departamento de salud, ascienden a un monto de doscientos cincuenta millones. Los bienes muebles de inventario municipal, certificados por el señor secretario municipal, fueron de mil cuatrocientos cuarenta y un millones, disculpe, mil setecientos diecinueve millones y fracción. Y el total de artículos en bodega valorizados fueron de cuarenta y cuatro millones y fracción. lo podemos ver en la página cincuenta y uno y el analexo en la página sesenta y uno. no se escucha. No se escucha. No se escucha. Estuve en silencio todo el momento, ¿cierto? ¿O se silenció solo? Todo. Todo. Hace poquito ha estimado. Ahora última, ahora última. Cuando dijo página sesenta. Ya. Espérez un momento. Déjeme. Ya no. Ya que dijo buenas tardes, está silenciado. Página nueve. Ya. En general, como conclusión, los fondos del presupuesto municipal, cementerio, salud, educación y ley CEP presentan un avance más o menos acorde al primer trimestre. Esto es un veinticinco por ciento acumulado, salvo algunas partidas que no son gravitantes dentro de dichos presupuestos. Ahora bien, la situación en el departamento de salud ha recuperado la situación de edificitaria. Sin embargo, se deben seguir tomando las medidas necesarias para, eh, y la sugerencia detallada en el informe. Respecto de las cotizaciones previsionales, la declaración del impuesto único y segunda categoría del personal municipal y servicios traspasados, el aporte del estado de asignación de perfeccionamiento docente y los aportes del fondo municipal, todos se encuentran debidamente declarados y pagados al treinta y uno de marzo dos mil veintiuno. Esto lo podemos ver en la página cincuenta y uno y los anexos en la página cincuenta y cuatro a la sesenta y tres. Resulta importante señalar que lo indicado precedentemente en el informe, tanto en el desarrollo del informe como en la evaluación individual de cada servicio y las conclusiones parciales forman parte de la conclusión final. De igual forma, debemos señalar que todos los antecedentes se encuentran en la unidad de control interno por si alguna autoridad requiere algún tipo de aclaración o información al respecto. Finalmente, recordar, como dijo nuestro director, es solo un informe para conocimiento y no requiere aprobación del honorable consejo municipal. Constituye en sí una herramienta de gestión que sirve para la toma de decisiones y error fiscalizador del consejo municipal. Esto es todo cuanto podemos informar sobre el avance del ejercicio programático presupuestario al primer trimestre del año veintiuno, dos mil veintiuno, con corte al treinta y uno de marzo del presente año. Gracias, Moisés, por la presentación. Don Pedro, no sé si algún consejal tiene alguna consulta, duda, comentario. Señor alcalde, consejales y también director de control, control interno y también a sus funcionarios. La alegría que da de escuchar que salud ha recuperado el gran déficit que tenía dentro del informe, eso me da una satisfacción porque era una preocupación. Eso nomás, señor alcalde. Gracias. Gracias, señor Soria. Don, ¿alguien más me ha levantado la mano, parece? Hoy día mía, ¿no? Bien, entonces se agradece don Pedro, Moisés, la presentación. Ah, del mundo. ¿Del mundo? No, no, ahí. Ah, se agradece, eso. Bien. Bien, entonces se agradece la presentación, la verdad que está bastante macizo, así que no obstante, como ustedes siempre lo han planteado, cualquier duda, consulta, puede ser canalizada directamente a control interno para poder ser evacuada con prontitud. Así que muchas gracias a ustedes, don Moisés. ¿Ya? Muchas gracias a todos ustedes también. No, gracias a todos ustedes. Gracias a todos ustedes, señor alcalde. Buenas tardes, señor alcalde señoras concejales, señoras concejales en relación al decreto excepto mil siete sesenta y uno de fecha siete de mayo mil veintiuno, se aprobó las bases administrativas generales especiales, bases técnicas y anexo se llamó a propuesta pública la contratación de servicio denominado contratación de seguros bienes muebles e inmuebles municipalidad de Curicó y cementerio municipal de mil veintiuno con esto presento informe técnico de esta licitación antecedentes de licitación, unidad técnica y lucha municipalidad de Curicó nombre de la licitación, contratación de seguros de bienes muebles e inmuebles municipalidad de Curicó y cementerio municipal año dos mil veintiuno número de la licitación veinticuatro treinta y nueve guión ocho LL veintiuno precio de apertura diecinueve de mayo dos mil veintiuno monto disponible cuarenta y tres millones licitamiento presupuesto municipal licitación pública tipo de licitación perdón pública tipo de contrato suma alzada sin reajuste número de participantes uno de acuerdo a los puntos de evaluación a la cual se les envió para su conocimiento el resumen revisado los antecedentes y ponderaba la calificación de la propuesta se sugiere adjudicar por parte de la comisión la licitación pública y de veinticuatro treinta y nueve guión ocho LL contratación de seguros de bienes muebles inmuebles municipalidad de Curicó y cementerio municipal año dos mil veintiuno al proponente HDI seguros RUT noventa y nueve millones doscientos treinta y un mil cero cero guión seis por un monto de cuarenta y dos millones nueve setenta y ocho mil cuatrocientos veintiún pesos y ve incluido por un periodo de un año a contar de las doce horas del veinticuatro de junio PM junio dos mil veintiuno hasta las doce horas PM del veinticuatro de junio dos mil veintidós eso sería señor alcalde y concejales para su resolución si lo estima bien gracias Juan Carlos consultas, dudas consultas, dudas respecto del tema alcalde consulta la contratación es por un año y ahora les ponga con su residuo por ejemplo alcalde 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 hay un micrófono abierto parece que es de Pedro Figueroa para que lo cierre ya perdón Pedro Figueroa ahí sí perfecto la consulta era el periodo de un año Javier desde las doce horas PM del veinticuatro de junio de este año hasta las doce horas PM del veinticuatro de junio dos mil veintidós esa era la duda que no había escuchado muy bien muchas gracias gracias Juan Carlos también gracias Carlos señor alcalde estaba revisando los antecedentes y en ninguna parte digamos vienen las coberturas o viene la cotización en sí y en el desglose en el anexo en el uno de los anexos dice incendios robos inundaciones por lo poco que conozco el tema de los seguros por ese monto no nos están dando seguros por esa prima perdón que los cuarenta y un millones no creo que nos estén dando seguros de robo y terremoto tampoco tenemos porque los seguros se hablan en UF para saber si efectivamente tienen terremoto debería haber venido una prima en UF una prima exenta y una prima afecta no sé si alguien tiene ese detalle don Carlos o don David Muñoz aló don Carlos sí en relación a la consulta en las bases técnicas está contenido que está inclusive de robos e inundaciones pero en las bases técnicas que nosotros hicimos o cuando uno cotiza un seguro en la cotización dice cuáles son las coberturas y el número de pol que está registrado en la subintendencia y ahí uno puede saber perfectamente y la otra manera de saber al tiro es que la cotización al final dice 300 UF por decir algo masiva y si sale prima afecta y prima exenta quiere decir que sí tiene sismo una cosa es lo que yo pida y otra es lo que realmente me están vendiendo bueno en los años anteriores en el año pasado en la última licitación también fue se consideraban estas asignaciones que usted está solicitando por eso pero cómo podemos ver para salir de duda el papel formal la cotización de la compañía donde dicen las coberturas que cotizó y el detalle de las primas con IVA o sin IVA y los netos y los afectos y los exentos eso me gustaría tenerlo tendría que pedírselo a la CEPLAC a la CEPLAC tendría que ver sí ok para que tener claro que estamos comprando lo mismo que queríamos comprar digamos además que las compañías no dan robo cuando no hay medida de seguridad como guardia permanente o alarma conectado a servir a una estación de monitoreo todas esas cosas no sé si las preguntaron o no para no llaman sorpresa lamentablemente hubo un robo aquí en la oficina de recuperación de barrio y no estaba con su seguro en forma permanente y no hubo cobertura ¿por qué no hubo cobertura perdón? porque el no había la norma de seguridad que por eso entonces es súper bueno saber si nos están cobrando por eso porque no tiene sentido encontrar un seguro robo si no tenemos las protecciones o las medidas de seguridad que exige la compañía estaríamos pagando de más sí pero en ese caso fue así en esa oficina pagamos prima de robo y no teníamos no teníamos la medida es como asegurar un auto que no tengo auto alcalde yo no tengo no sé si cuando disculpa Mario pero la oficina que se refiere Juan Carlos es una oficina externa de la municipalidad es una oficina de un programa que lo ve directamente vivienda no obstante que lo pagamos nosotros lo ve la serena y vivienda ellos la evalúan y le dan el listo bueno no nosotros no tiene no tiene nada que ver con las oficinas permanentes de la municipalidad no estar incluido aquí en este detalle el anexo sí eso sería no bien ok pero básicamente cuál es la cuál es la duda que te quedó sembrada Mario para que se la pregunte a la administración municipal efectivamente la compañía cotizó las coberturas que estaban solicitadas en las bases que incendio robo porque las tasas no cuadran para nada incendio robo y sismo inundaciones además que son digamos los incendios son 18 adicionales mucho más completo que eso y ver si viene con sismo o sin sismo eso no si me la pueden es por cooperar yo no voy a estar cuando sea el próximo siniestro voy a estar en mi casa pero es por dejar yo creo que no ocurra pero don David ¿tienes información? y oiga ya claro que si no estoy también le puedo cooperar en algunas cosas no alcalde con respecto a los sismos no no tengo clara esa información con respecto a los sismos sí claro sí tengo claro con respecto al tema de robo o con respecto a incendios pero lo puedo ahora clarificar con Juan Carlos Juan Carlos sí señor alcalde el caso ¿tú tienes claro si tiene contra sismo? bueno sí si tiene en las bases técnicas iba en la propuesta pública iba entonces al aceptar la HDX adquiere el compromiso digamos de la eventualidad de un robo o un sismo a responder por indemnización sí lo que pasa es que a ver la pregunta de Mario creo que es distinta es que efectivamente el seguro ofertado y que estamos proponiendo para estos efectos cuenta con todas las coberturas que se pedían o no alcalde bueno para terminar la compañía yo le puedo pedir una cotización y me cotizan pero ojo en la letra chica dice este seguro no cubre las construcciones asísmicas o de adobe entonces si tenemos construcciones de adobe aunque estén los montos asegurados no me lo van a pagar porque en el condicionado dice y en el caso robo dice se cubrirá siempre y cuando tenga alarma conectada a una central de monitoreo o haya personal permanente entonces si no tenemos esos requisitos no sacamos nada con asegurarlo aunque la cotización y las bases técnicas digan no me van a pagar después los autos dicen si usted no tiene licencia para conducir la compañía me lo cotizó me lo aseguró pero si no tengo la licencia no me van a pagar no sé si me explico es para que quede claro que si cumplimos o no cumplimos los requisitos que nos exige la compañía a mí me queda clara su consulta la pregunta la vuelvo don David ¿eso está en la cobertura o no? ¿está especificado esos elementos? o sea está especificado como dijo Juan Carlos contra robos contra incendios contra sismos desconozco ya el detalle lo que explica Mario digamos como está explicando Mario ahora alcalde para no alargar si quieren me pasan después me mandan por correo lo que cotizaron la cotización de la compañía y yo lo lo reviso y les digo si está y si no hay que pedirlo hay que pedirlo eso gracias bien ok gracias Mario ¿alguna otra consulta? solamente una sugerencia es muy importante el punto porque yo también encuentro razón a Mario poderlo verlo oír con el administrador y poderlo revisar y poder reír así que bueno solamente una sugerencia si no me importa yo voto igual ¿cuál es la sugerencia o la entendí? no es que yo comparto la idea con Mario que lo revisen bien con el administrador para que vean bien lo que cubre la póliza y poder llegar al punto de la tabla si es que se puede si no es muy urgente y si no lo voy a votar igual no hay problema pero si es que se puede sugerencia no si se puede retirar ok ¿alguien tiene alguna consulta? ¿no? ¿no? ¿se apagó el micrófono Sonia? ¿se apagó el micrófono Sonia? creo que creo que con la consulta que se está haciendo no podríamos votar si no está revisado el compromiso yo creo que habría que retirarnos ya ¿alguien tiene alguna otra consulta? de acuerdo de acuerdo con Sonia y los demás bien yo creo que están en lo correcto don David le voy a pedir que cuando traigamos estos temas se traten de revisar todos los antecedentes porque este es un nuevo punto que no se no 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 se pueden responder todas las las consultas entonces sería bueno precisarlo ¿desde cuándo es la vigencia de este seguro Juan Carlos? bueno vence el 24 de de junio de este mes ¿ya? y la vigencia sería del 24 de junio a las 12 horas ya ok o sea tenemos tenemos margen para poder revisar y aclarar todas esas dudas son David don Juan Carlos por favor listo ser alcalde muy bien bien lo dejamos lo retiramos junto a la tabla ¿cierto? y lo lo vamos a ver lo antes posible una vez que se aclaran estas dudas gracias Juan Carlos pasamos pasamos a la aprobación de propuesta de distribución de recursos del fondo cultura año 2021 don Adolfo muchas gracias alcalde buenas tardes a todos a todas concejales en esta oportunidad traemos para conocimiento de ustedes y aprobación la forma de distribución de los recursos del fondo de cultura de Curicó iniciativa propiciada por la presidenta de la comisión cultura la señora Sonia Maturana en su momento aprobado tanto por el consejo y que por partidas ha estado siendo ya integrado en el patrimonio de este año para la distribución en la corporación cultural ahora bien se ha tomado como base las experiencias ya pasadas del año 2020 tanto de la corporación de deporte como también la experiencia que hubo en el proyecto Maule en Casa que favoreció a algunos de los artistas de nuestra provincia por ende lo que hicimos fue la adecuación específica para nuestras necesidades primero buscando como eje el hecho de que queremos profundizar la transparencia en la forma de distribución de estos recursos además que tenemos la experiencia de lo que pasa cada año cuando tenemos la distribución de los recursos que nos da los presupuestos tanto de vendimia como de chileneía y que en general han favorecido más bien solo al mundo del folclor y no otras áreas por ende en esta oportunidad lo que hemos hecho es ampliar las áreas de postulación a la música la danza el teatro la literatura el patrimonio las artes visuales audiovisual y diseño dentro de cada una de estas áreas lo que buscamos es que haya un área ojalá creativa en donde los artistas puedan ofrecer alguna activación y también formativa por ejemplo haciendo talleres lo que buscamos es que el el artista que es de nuestra zona que es de nuestra comuna pueda postular con más facilidad y solo en el momento de la contratación se pongan algunos requisitos adicionales y que son los comunes y usuales como por ejemplo la rendición de los valores que se le están entregando y el apego a la propuesta que ellos mismos han hecho por eso es que hemos hecho unos formularios para los efectos de que ellos tengan ya esa fórmula de poder postular por eso es que dentro de los requisitos de los postulantes solo hemos puesto tanto el carnet de identidad si es que es un artista persona natural o el certificado del registro de personas jurídicas receptoras de fondos públicos si es que es una organización comunitaria por ejemplo en el entendido que este certificado permite que se compruebe tanto la existencia como la vigencia de la organización y así no hacer más engorroso y hacer que todos aquellos que postulen tengan que pasar por la angustia de tener que conseguirse los papeles sino una vez cuando han sido adjudicados los montos adjudicar que se proponen son para personas naturales 250.000 pesos y para organizaciones comunitarias 500.000 se va a valorar también dentro de la tabla de selección el eventual cofinanciamiento aun cuando no es obligatorio en cuanto a los plazos también establecemos algunos plazos de modo tal que no se pase por ejemplo del 30 de noviembre de cada año esperamos eso específicamente para los efectos de la rendición y ejecución de los de los de los proyectos que ellos han estado intentando hacer se va a hacer alguna priorización dentro de todo esto y ya inscritas en el catálogo de la corporación cultural que entre otras cosas estamos compartiendo también con el teatro regional del Maule por el convenio que tenemos que las propuestas por ejemplo que tengan un enfoque de género también van a tener alguna priorización tal como el enfoque que exista si es que lo hay de pueblos originarios ahora obviamente también hay que priorizar a las propuestas que sean innovadoras ante ante la consulta de de algunos que como hemos ido revisando esto se nos señalaba por ejemplo por qué no se va a financiar la adquisición de equipamiento si algunos quieren por ejemplo un poncho o un arpa o una una guitarra o la adquisición y construcción de obras o valores excesivos en los gastos o que alguno de estos gastos favorezcan por ejemplo en forma directa a a familiares de las de las personas que estén en las directivas de las organizaciones comunitarias específicamente por lo siguiente por ejemplo para los efectos de de adquisición de equipamiento hay otros fondos y adicionalmente a eso lo que se quiere con estos fondos es que haya una activación cultural y no que sea una contraprestación por compra me explico por ejemplo si queremos comprar una guitarra para una cultura como ayer lo conversamos con la señora Sonia yo le decía que era mucho más viable que la cultura por ejemplo estableciera y dijera mira yo voy a hacer una presentación y por esa presentación yo pido 200 mil pesos y que con el pago que se le haga ella compre su elemento de por ejemplo la guitarra debidamente hay que explicar que si nosotros como corporación compramos ese elemento tendríamos que hacerlo entrar al inventario y ya se hace más engorroso que después del inventario hay que hacer el traspaso por eso es que creemos que por un lado incentivamos la activación cultural y por el otro lado permitimos que se cumple el objetivo del artista de por ejemplo adquirir un bien que le va a servir en su cultivo del arte que está haciendo para esto también hemos establecido plazos de postulación que van a comenzar el 1 de julio sin perjuicio de eso si ustedes como consejo junto al alcalde aprueban esta distribución nosotros empezaríamos de inmediato una campaña primero para colocar esto que se enteren más artistas y adicionalmente a eso haríamos previo al inicio de la postulación preparaciones tal como se ha hecho en otras oportunidades en donde se hacen capacitaciones breves para que la gente sepa cuál es el sentido de estos fondos finalmente la ejecución y rendición de estos proyectos se va a solicitar que se haga entre el 16 de agosto hasta el 30 de noviembre como ya se lo comentaba la presentación de las iniciativas en un momento pensábamos que se hiciera solo virtual pero en atención a que también hay mucha gente que aún tiene la brecha digital nosotros tenemos que hacer el esfuerzo también de por ejemplo recibir físico y además por ejemplo habilitar un teléfono o un correo para los efectos de la recepción el que quiera físico el que quiera virtual e incluso en algunos casos ir a buscar los formularios la comisión evaluadora que se pretende y que se propone es que sea un miembro de la corporación cultural o el director ejecutivo un miembro también del directorio de la corporación cultural y el presidente o presidenta de la comisión de cultura del consejo municipal esto con el fin de provocar que hayan más ojos viendo y las actas que se generen van a ser públicas de modo tal que cualquiera pueda consultarlas y pueda señalar a sí mismo o a su agrupación el por qué quedó fuera o el por qué quedó dentro y que era posible mejorar si el consejo lo tiene a bien aprobar esta distribución de recursos de cultura 2021 lo lo encarecemos y lo agradecemos también adicionalmente a eso y como alguno seguramente le habrá llamado la atención son 35 millones los que se contemplan en estos recursos de cultura y lo que nosotros proponemos es que en una sola cuota se distribuyan 30 millones los otros 5 millones lo que solicitamos es tener a bien que podamos nosotros como corporación dando cuenta de esto tanto a control interno como al consejo para los efectos de poder lograr que tanto la cultura sobre todo la literatura pueda ser considerada en esta oportunidad haciendo por ejemplo el próximo año otros énfasis ¿por qué la literatura? porque creemos que en este periodo de pandemia tenemos que dejar alguna huella ya hay sendos proyectos que se están ejecutando que se están haciendo como por ejemplo el libro de las cocinas solidarias que fue una acción que el año pasado nos enorgulleció a todos los que pudimos participar y que podríamos perfectamente este año lanzar también está por ejemplo el libro recopilatorio de los 60 años del conjunto Aquelarre trabajo que ya se está haciendo y que podría por ejemplo con esta cantidad que estamos solicitando distribuir también nosotros podríamos generar cubrir a lo menos una parte de esa edición dicho sea de paso estamos tratando de conseguir dinero vía franquicias tributarias de donaciones culturales y algunos empresarios ya están interesados en donar por ende es muy probable y ojalá que sea así que no se ocupara el total de estos cinco millones que estamos solicitando asimismo la publicación de la revista cultural curicó que como no tenemos valores propios que vengan de vendimia o de casuales y caldillo o de chilenidad vamos a tener que asumir como corporación y no hemos tenido la posibilidad de generar excedentes como estábamos acostumbrados y que también se va a dedicar a poner en relieve la feliz que es la feria del libro de curicó y también hay otra idea que aún está gestándose y que todavía no tiene la consistencia y el avance de los otros proyectos que les he mencionado que es el viaje del COVID que es una recopilación de historias que está haciendo una curicana una joven curicana respecto de todos aquellos que han sido afectados por este mal así que por eso solicitamos que esos 5 millones pudiesen ser utilizados para los efectos de poder financiar en parte el libro de cocina solidaria el libro recopilatorio de los 60 años del conjunto aquelarre la publicación de la revista cultural curicó mirando a la feria del libro curicó y el viaje del COVID que es esta recopilación que está haciendo esta joven curicana así que es lo que puedo exponer ante ustedes solicitando se apruebe esta distribución de recursos esta forma de generar ojalá que la convocatoria que logremos sea beneficiosa también para la comunidad de tantos artistas que lo han pasado mal en este periodo muchas gracias alcalde Javier Muñoz gracias don Adolfo consultas dudas las cuales le van a hablar a la presidenta de la cocción de cultura señora Sonia quisiera complementar algo hacer algunas precisiones si bueno muy buena la presentación de saludo en forma especial al gerente Adolfo González a los concejales y a usted señor alcalde lo que pasa es que el espíritu de estos fondos era justamente que llegaran a las organizaciones culturales a la diversidad que existe y también a los cantores a los cultores y bueno y generar a que nombraba recién a Adolfo si me parece la explicación y la distribución que está que nombró recién en la exposición creo que es importante ofrecerle esta alternativa a los cultores de la comuna lo que sí el producto en relación a lo físico que yo pensé que en un momento podían por ejemplo a una guitarra o a un vestuario del conjunto que eso lo explicó el por qué no se puede que tiene que ser una producción el producto genera el resultado es el que va a va a dar la oportunidad de hacer compra en forma privada al producto que el grupo o la o el artista lo desea así que yo ayer lo conversamos con el el gerente y me parece que está bien lo que sí que se va a necesitar una difusión que sea clara y precisa porque no estaba justamente las bases claras y ahora sí creo que es una primera oportunidad un primer acercamiento a los cultores para que tengan acceso a un fondo desde la municipalidad y bueno hay trabas que son justamente propias de que hay que ceñirse a lo establecido en la legalidad que es para rendir todos estos fondos así que bueno y de los 35 millones quedarían justamente con los 5 millones que van a quedar distribuidos para justamente la literatura así que estaríamos aprobando y gracias porque se está dando a conocer en este momento las bases gracias gracias a la Sonia muy amable en su complementación alguien más quisiera opinar alcalde don Ramundo Ramundo don Ramundo don Ramundo don Javier ya gracias señor alcalde buenas tardes colegas yo lo habíamos saludado preliminamente y a los funcionarios y la corporación cultural si mire yo en esto de los no sé de una mirada que sería importante que pudiéramos de alguna otra mirada tener en cuenta para los próximos años porque no es ahora creo que indistintamente de todos los esfuerzos que se hacen para tener un recurso y poder y poder hacer cultura hoy en día en el municipio curicano creo que igualmente es importante la convocatoria de las personas que hacen cultura específicamente una los representantes de la ciudadanía es decir los concejales que es lo que están viendo ellos también dentro del recorrido que hacen o de las necesidades que tienen yo no sé si necesitan específicamente un instrumento o un traje y específicamente también cuál es el procedimiento administrativo que lo que lo remarca muy bien nuestro gerente don Adolfo que hay cosas que se pueden y no se pueden hacer entonces para qué vamos a alimentar una situación de recursos si no se va a poder hacer o buscar otras alternativas yo creo que la idea la idea orientadora del municipio debe estar basado en digamos en lineamientos culturales bienes bienes contundentes creo yo que no se puede estar de alguna u otra manera siendo emergente cuando yo digo que oye es que porque resulta que alguien tiene un y vamos y ayudamos yo creo que tienen que ser bases más importantes yo por ejemplo hubiera dicho bueno de todo esto la literatura por qué no fue la poesía por ejemplo alguien perfectamente me podría decir oye usted votó allá la literatura pero resulta que la poesía quedó a un lado por decir un ejemplo no quiero entonces yo creo que también cuál es nuestra mirada desde el punto de vista de la ciudadanía de qué es lo que se pretende y también de aquellos que son capaces de elaborar también un proyecto que les permita acceder a algunos recursos en forma en forma responsable y que también podamos tener un producto cultural yo yo creo que ahí en ese sentido se hace necesario que podamos mirar esto de los recursos por cierto voy a apoyar a mi colega concejala y a Adolfo y la corporación pero yo creo que también que cada uno de nuestros concejales tenga la mirada de qué es lo que realmente pasa por cultura porque a lo mejor lo que yo estoy pensando no tiene nada que ver con las distintas manifestaciones culturales que hay no es que yo esté pasado de moda o obsoleto sino que qué es lo que qué es lo que está sucediendo y ahí yo creo que la corporación cultural conjuntamente con todos nosotros que hacemos un equipo y el alcalde porque el alcalde también tiene una mirada sobre la cultura del Curicó bueno qué es lo que vamos a hacer específicamente con los recursos porque igualmente se entiende que los recursos son pocos son escasos y y y hay que hacerlo rendir porque de repente uno escucha sobre todo de muchos agrupaciones de muchos grupos y de grupos políticos y grupos medioambientales que oye dónde está la cultura entonces vienen con vienen con la varita mágica y decir bueno esto es lo que vamos a hacer de cultura hoy día cuando nosotros llevamos una práctica de cuatro años y más trabajando por por la cultura juricana entonces qué es lo que vamos a hacer creo que también es tener una mirada integral transversal una mirada universal de apoyo a los grupos de escritores yo ayer estuve por otras razones personales estuve en Teno y allá se formó un grupo de escritores en Teno y bueno y estos grupos de repente están representados en Curicó bueno y por qué se van a otras comunas qué es lo que está pasando en mi comuna de Curicó que no somos capaces de apoyarlos por ejemplo pero tener una mirada más allá de los recursos efectivamente cuidarlo y también tener una mirada cultural que realmente sea representativa porque a lo mejor lo que estamos haciendo no está siendo representativo lo coloco como una hipótesis no como algo verdadero eso sería don Adolfo y también al alcalde y también a mis mis colegas de lo que nosotros tenemos que tener de mirada cultural para los próximos años gracias gracias señor alcalde gracias don Raimundo gracias alcalde saludable nuevamente a mis colegas Adolfo director de la gerente de la corporación cultural a Marcelo que se está agregando también ahí Marcelo muy buenas tardes bueno primero que todo obviamente este es un punto muy positivo y quiero aprovechar y también reconocer el papel preponderante que jugó la señora Sonia Maturana en poder iniciar este trabajo como presidenta de la comisión de cultura y uno tiene que reconocer lo bueno que se hace y también uno cuando hace algo malo también uno tiene que ser autocrítico y poder mejorar las cosas malas que vamos realizando pero en este sentido Sonia felicitarte vas a dejar una herencia para el próximo consejo para la próxima presidencia de comisión de cultura que va a haber y decir que obviamente vamos a apoyar este fondo común de proyectos culturales que va a permitir la difusión la proyección dar a conocer nuestra cultura y si bien nosotros podemos apoyar toda esta iniciativa quienes saben realmente es la misma gente que está inserta en el mundo de la cultura quienes son los protagonistas y que tienen el diagnóstico claro de las necesidades que tienen cada uno de ellos y de ellas así que por tanto vuelvo a reiterar señor Sonia felicitarle este un fondo que usted lo planteó hace dos o tres años que rescató toda la voluntad también de acoger esto y hoy día lo estamos haciendo carne para poder aprobar estos fondos que si no bien no son tan altos por tema obvio pero en la primera patita el primer paso para poder seguir fomentando la cultura de acá de Curicó eso es alcalde gracias señor Romada ¿alguien más? no 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 entonces procedemos a su aprobación señora Sonia apruebo y éxito a todas las organizaciones culturales y a los artistas don Javier apruebo alcalde don Jaime apruebo don Raimundo apruebo señor alcalde don Sebastián apruebo señor alcalde apruebo don Riongio apruebo don Francisco apruebo bien por la comisión don Mario de acuerdo señor alcalde el señor alcalde también aprueba muy bien muy buen trabajo perfecto aprobamos entonces don Adolfo muchísimas gracias y si me permite despedirme porque no creo que nos volvamos a encontrar en esta instancia con Sonia pero si me permite decirle que te deseo que te vaya muy bien Sonia y que aquí la corporación siempre como siempre ha sido casa suya también muchas gracias alcalde y gracias concejal gracias bien pasamos gracias don Adolfo al resto me refería por la comisión cultura la presencia de cultura pasamos al punto número 6 que es la exposición no somos más celosos no somos más celosos no somos más celosos no somos más celosos número 6 exposición de informes de trabajos y labores de emergencia para eso está justamente don Marcelo Lidral el encargado del área respectiva que en este periodo tiene bueno y siempre en realidad tiene altas emergencias que hay en el don Marcelo muy buenas tardes como está usted buenas tardes señor alcalde un gusto saludarlo igualmente a la señora concejala y concejales que se encuentran aquí en esta sesión alcalde de acuerdo a lo que quería comenzar mi presentación en el sentido de que el comité comunal de emergencia pertenece a a alcaldía mi director es don David Muñoz el cual yo en base a él y todas las órdenes emanan de él voy a hacer una pequeña presentación en donde voy a ir explicando todas las cosas que las faenas que hacemos al respecto del comité de emergencia no sé si todos la ven yo creo que si se está se está abriendo ya ahí está comunal de emergencia y protección civil así es alcalde bueno primero que nada tengo un ayudante ¿cuál es? aquí el comité de emergencia trabaja con cuatro radiooperadores que cubren las 24 horas del día todos los días del año acá no hay fiesta no hay no hay 18 de septiembre no hay navidad no hay año nuevo todo se hace en turno para que ellos puedan laborar más la secretaria que en este caso es una asistente social la secretaria y tenemos tres líneas telefónicas que ocupar tengan claro que nosotros en cuanto a la línea telefónica tenemos alrededor de 900 llamados al mes en donde hay diferentes llamados en cuanto a semáforo en cuanto a luminaria apagada y diferentes problemas sin tomar en cuenta cuando la gente llama por consulta de dónde están vacunando en este caso o desde qué hora hasta qué hora vacunan o a dónde atiende el departamento de renta o qué horario todas esas cosas las manejan los radiooperadores de tal manera que es una una labor bastante extenuante la que ellos ocupan durante toda todo el año contamos con un equipo radial RPT con frecuencia utilizada para atender y entregar la información en terreno dos camiones aljibe a ver sí bien digo dos camiones aljibe que están operativos una camioneta para poder atender todas las emergencias herramientas varias como motobomas generador bombas de espaldas de grosadora motosierra para atender las diferentes emergencias que nos van pasando nosotros y con eso también nosotros apoyamos a la gestión de seguridad pública inspección la seguridad interna la central de cámara guardia del cerro con del toyo tienen comunicación radial en base al equipo que tenemos repitido en la cima del cerro tenemos un equipo PHF para contacto directo con la oficina regional ONEMI y municipalidades de la provincia en donde se dan los reportes diarios de la situación de cada comuna la instalación del repitidor del cerro Carlos Conde y es dicho sea de paso está en una en una torre y una caseta particular de don Víctor Manuel Valenzuela el cual él gentilmente porque la municipalidad no tenemos torres en la cima del cerro Conde entonces eso nos ha ayudado bastante con el repitidor sacándole más provecho producto de que este repitidor puede tener otras frecuencias que son también análogas y digitales y podemos trabajar en más más cerrado que no nos escuchen pero eh es una es una gran avance que tengamos repitidor gracias a la gestión y que me pudo escuchar el señor don David el administrador tenemos un equipo PHF para comunicación con el con la central de bomberos y frecuencia alternativa un equipo para contacto nacional e internacional ya para cuando hay catástrofe siempre nos o nosotros pedimos ayuda o ellos nos piden ayuda en cuanto a ubicación de personas catorce equipos portátiles PHF para emergencias y actualmente son ocupadas por el personal de seguridad pública e inspección se le facilita tenemos un equipo P25 para contacto directo regional con UNEMI carabineros PDI bomberos intendences y cuatro municipalidades de los países desde la región este equipo P25 tiene el contacto directo con cada una de estas instituciones somos fuimos privilegiados en el nivel regional por tener este equipo que es un equipo que solamente no se puede escuchar por nadie usa el mismo sistema tracking que usa carabineros de tal manera que cualquier cosa que ocurra o que necesiten de nosotros tanto la PDI carabineros bomberos intendencia o la ANEMI ellos se comunican directamente con nosotros ante alguna caída de energía o alguna catástrofe podemos nosotros tener una comunicación a nivel regional el personal que elabora con el comité de emergencias son para limpieza de canales son catorce personas para las cuadrillas permanentes las que estamos siempre en la emergencia son diez personas para la sanitización nos han contratado cuatro personas externas para horario diurno porque personalmente no tenemos al momento y para el reparto de agua son dos personas al momento ¿con qué instituciones nosotros trabajamos en forma directa? es decir tenemos un lazo en donde no hay una emergencia al tiro llegamos a ello con carabineros con PDI con bomberos la UNEMI la dirección de obra hidráulica Aguas Nudo Sur CONAF Forestal Arauco la CGE la cooperativa eléctrica Ruta del Maico ahora tenemos un importante nexo con ello que estamos trabajando más comunalmente la Cruz Roja el SAMU una ONG de la red nacional la empresa de dimensión y la asociación de canalistas con todo ello nosotros cuando tenemos alguna dificultad frente a alguna emergencia podemos solucionarla o la ayuda a Muta poder dar la solución lo antes posible en cuanto a la sanitización aquí van a haber varias fotos nosotros sanitizamos con el comité de emergencia alrededor de 80 partes o edificios tomando en cuenta el hospital el CRS de Villota toda la red de salud municipal tenemos los hogares de ancianos tanto el San Vicente de Puebla Fundación La Rosa la cárcel de Curicó el sector céntrico los días miércoles todo el centro se sanitiza la municipalidad interior también se sanitiza los SAR los SAR son importantes porque eso se analicen los lunes miércoles y viernes hay varias instituciones que tenemos que hacerlo los tres días pero alrededor estábamos sacando la cuenta son alrededor de 80 y el SAR de Agua Negra le hacemos un trato especial alrededor por los pasajes porque la gente así lo estaba solicitando y aparte de lo que le he nombrado que son tantos hay varias dependencias municipales los hogares de Cristo en fin son como les digo yo 80 instituciones donde hacemos en forma metódica programada dicha sensación los edificios que están donde hay más acumulación de gente son los edificios que hay en la Villa 1 2 y 3 de la Villa Futuro 1, 2 y 3 y los edificios que están en la avenida sin acumulación en calle Marcelo auxilio así que yo por querer y todos los llamados que se han ido dando ahí te tienen a la cárcel no podemos sacar fotos en el interior por eso sacamos fotos solamente en el exterior para que vean que estuvimos ahí es el terminal de buses también lo estamos sanitizando por orden del administrador los SAR siempre nos solicitan los SAR donde están las camillas de los de los enfermos que llegan con COVID todo el centro de Buricó todos los exteriores las notarías los bancos de gobernación la municipalidad FONACE y la plaza de armas tres días a la semana la feria de las pulgas que también tiene ahí la foto donde nosotros sacamos y el edificio donde vamos sanitizando ahí están los SAR y de todo hay una hay una fotografía para poder comprobar que es lo que estamos haciendo el mercado municipal el interior de la municipalidad que lo hacemos estas son las locales votaciones hacemos toda la votación en todas la sanitización de los locales votación de los 19 locales se sanitizan a través de de la municipalidad para que lo tomen en cuenta ahí están las fotos por eso tiene que haber una representación gráfica en donde ustedes realmente nos crean que estamos haciendo el trabajo ya son todos los locales votación los 19 que se hacen alrededor de o sea nos demoramos en tres cuadrillas seis horas y cuando hay que hacer una pura cuadrilla que es del día lunes se demoran todo el día los canales aquí hay una una mención que ahí estamos una cosa es limpieza de canales y entubamiento de canales hoy en día nosotros realizamos con un ingeniero propio por así decirlo que es un colega don José Luis Pantoja que es el que hace toda la obra sin pedirle el permiso a decir sin pedirle ayuda a nadie él hace toda la topografía todo el cuento y ahí estamos viendo hacer un entubamiento canal y al otro lado hay el sector calle Calama que estamos limpiando el canal ahí estamos preparando para entubar para entubar 115 metros de un canal que inundaba cinco casas que fue a petición del señor ministro de hacer lo antes posible porque la gente ya todos los años se inundan y pudimos poder poder entubarlo para que no se le produzca mayor problema ahí están los tubos cuando llegaron y a la mano izquierda es el canal guardiaoriente ese canal guardiaestado esa parte está a 200 metros antes de llegar a la carretera yo le conseguí a los eléctricos una quinarda para poder que estamos yéndonos por debajo del canal para poder limpiarlo como corresponde porque en el fondo estaba embancado para qué tipo de trabajo hacen estas 14 personas en la humedad en el frío y en todo aquí en la que está al costado derecho donde ven unos sacos es un taco que tenemos en avenida circunvalación para que el agua que toda que viene del sector de Romeral cuando llueva no se vaya hacia hacia el sector de Aní España donde se está inundando y la otra y la otra foto del canal en el interior aquí ustedes ven hay una foto que va hacia la ruta 5 sur así está quedando el canal con la limpieza y acá alcalde para usted también son los concejales nos topamos 60 metros por debajo que estamos trabajando con ese tubo ese tubo en más de un metro tiene que parecer y está completamente embancado la solución de este estamos por llegar estamos a 15 metros de ese tubo la manera de limpiarlo es con una batea es decir vamos a meterlo a una persona con un tarro grande por así decirlo con una carretilla sin rueda sin nada va cargando y con una soca lo van tirando y él después tira la soca para adentro y le dan manera de poder sacar ese taco que tenemos ahí en el canal Guardia Oriente no sé si ese producirá que el agua no escurran completamente pero es lo que estamos haciendo con una labor que realmente para la gente que está ahí es bastante dura ¿no ven ahí? y cada vez que sacamos ese montón de tierra que sacamos diario y gracias al departamento de aseo de acuerdo a los tiempos de ellos nos facilitan para poder ir sacando al tiro la tierra que desde el interior va saliendo y ahí está más cerca es como una raíz que se puso en el interior de ese tubo para poder y vamos a hacer lo humanamente posible para dejarlo limpio yo creo que les voy a mostrar la foto una vez terminado el trabajo también ahí cuando sacamos cargamos y este caballón en el agua es cuando nosotros tendemos cuando los canales se tapan y hay desborde de canales en la noche con frío la implementación que tenemos las botas de pescador son insuficientes porque el agua no llega más arriba pero igual se nos moja y al final eso fue en Sarmiento en una oportunidad que empezamos a trabajar a las 5 de la tarde y terminamos alrededor de la 1 de la mañana con el frío que mis colegas deben tener para que ustedes vean y puedan destapar el canal los incendios forestales o estructurales aquí hay dos tipos de incendios que tenemos en la comuna dicho sea de paso nosotros tenemos todas las emergencias que podamos tener a excepción de los huracanes o los tifones eso es lo único que nos salva de los tsunamis obviamente pero el resto las tenemos todas estos son los incendios forestales que la tarde piensa que nosotros participamos y ayudamos a las labores de contención o de lo que se pueda para poder que las cuadrillas de Conaf de Arauco puedan y de Cancel puedan trabajar y poder controlar los incendios nosotros ya la calma a la gente entonces son incendios estructurales que se producen en la comuna son incendios en calle Maquiegua y también una vez que ocurre en general cuando ocurre un incendio se concurre el incendio se pide a veces colaboración a la gente de seguridad pública para que nos corroboren lo que es el incendio y como yo tengo una pura camioneta para que ellos me puedan cooperar en el sentido de trasladar algunas cosas a veces que yo no me da el tiempo con una camioneta ahí está la lluvia hay incendios nocturnos de uno los incendios no se programan solamente se producen y uno tiene que actuar para que el alcalde y el consejo queden bien puestos frente a la comunidad los incendios forestales que estos de acerrín puestan pagarlos también pedimos al departamento aseo para el retiro de los escombros nos prestan la colaboración de acuerdo al tiempo que ellos para poder una retroexcavadora los sistemas frontales los sistemas frontales cuando un EMI nos hace sentir nos comunica cuando viene un sistema frontal con problemas entonces nosotros nos ponemos a trabajar en lo que es la limpieza de sumideros y también lo que corresponde a donde nosotros creemos los puntos críticos para que no puedan tener problemas ustedes ven este problema que estuvo aquí se produjo porque una empresa la independencia tapó un canal el alcalde estaba en terreno conmigo me caí en el barro el alcalde no me ayudó a pararme pero no importa y pudimos limpiar todos los sumideros de lluvia para que la gente no se inunde ahí trabajamos con las compuertas damos el agua para un lado cortamos para el otro para que no puedan producirse inundaciones y esa es la labor que nosotros realizamos esto antes del sistema frontal cuando viene un sistema frontal de características más o menos complicadas de arriba de 30 milímetros para la comuna nos ponemos a limpiar los sumideros de agua lluvia que están llenos de hoja en esta fecha están con barro pero ya están casi todos limpios pero igual cada vez que hay un sistema frontal hacemos un recorrido por toda por toda la comuna limpiándolos para que no nos pase ningún problema y el municipio no sea criticado también recuperamos la poda en la poda de árboles que tuvimos en la lameda un tiempo pero en general nosotros como cuadrillas de emergencia siempre andamos podando árboles que nos llegan de la gente que tienen problemas con ellos yo sé que el departamento se ha colapsado pero en la medida en que nosotros podamos ayudar en cuanto a algunas podas lo hacemos también en los sistemas frontales se nos caen muchos árboles también los atendemos porque es la instrucción que tengo por parte de la administradora atender todo lo que pueda en el momento que la gente no tenga mayor dificultad igual somos a veces criticados pero bueno está dentro del oficio en la noche también andamos viendo todos los problemas que existen en cuanto a la a las poas a las poas la entrega de agua la entrega de agua es una emergencia silenciosa en la sequía y por la sequía un poco de agua en lo que es la sequía nosotros damos alrededor de 30.000 litros diarios con los camiones nuestros y con el camión que arrienda Nemi que entrega la otra mitad de tal manera que siempre estamos cooperando también bueno estamos cooperando la federal pulga estamos entregando agua o cuando una APR la agua potable se echa a perder nosotros cooperamos con el camión entregándole agua a la gente ellos siempre nos piden el servicio nosotros estamos llanos a la hora que ellos tienen conveniente y la entrega de agua se hace de lunes a viernes y para que la gente tenga y con un con un como dijera yo tienen que tener una relación como de acuerdo a lo que dictó la ONU en el sentido que son 50 litros diarios por persona si es cierto es para el consumo humano tomen en cuenta que aunque nosotros le llevamos agua en una ducha en el sector rural no es lo mismo que una ducha acá en el urbano que estamos con agüita calentita pero por lo menos se le ayuda en algo para que la gente pueda subsistir son todas estas fotos donde estamos entregando acá está el otro tema que hacemos despeje señalética si ustedes vienen el antes y el después de esta señalética en donde los árboles son tan frondosos que van tapando las señales y nosotros lo revisamos para que pueda la gente tomar bien o cuando hay un discopar o no estacionar en este caso puedan verlo y no vayan a cometer alguna infracción aquí vimos un paso peatonal cerca del cerro de Sevillota que estaba completamente tapado lo pudimos despejar de tal manera o la velocidad de tal manera para que todos estén tranquilos y conformes en sus casas este es un tema también del despeje de las cámaras de vigilancia las cámaras de vigilancia muchas veces se ven optopulizadas por la rama nosotros hacemos un corte estético de tal manera que no y lo hacemos lo tratamos de hacer los días domingos o las noches para que la comunidad no nos critique tanto en el sentido de que puedan tener la visibilidad suficiente en donde ocurren delitos porque hay calles que en donde ocurren delitos y la rama no dejan ver de tal manera que nosotros trabajamos este por ejemplo es Cayo Jig en donde ahí mismo ahí atrás se produjo una persona que la asaltaron y que estaba grave inconsciente y no se vio porque estaban las ramas tapaban las cámaras pero hoy en día tratamos de que las cámaras estén operativas al 100% como usted así lo han presupuestado ahí usted ve se hace todo un trabajo para que que pueda verse nítido las cámaras de vigilancia en calle Prat también perdón en calle Peña lo hicieron un día domingo despejamos que esa cámara no veía absolutamente nada de tal manera que con camión pluma siempre el departamento nos facilita alguna porque el comité de emergencia solamente tiene una camioneta y de tal manera que puede de poder de poder hacer el trabajo para para el bien de la de la comuna y ahí están todas desde la calle se hizo a lo largo y ahora ven esa cámara que está en Prat ve por lo menos hasta Camino Enrique y por el otro lado ve hasta San Martín que es lo que lo que se hace corte de maleza esto se empieza a realizar en noviembre octubre en donde para prevenir incendios forestales porque puede provocar un incendio tanto estructural como forestal un tipo de este tipo pastizal se realizan los cortes para que tener la precaución de la gente y tener el cuidado y no pase a mayores varios que vamos arreglando cuando los árboles destrozan hay gente que ha estado por un año o dos años pidiendo la ayuda nosotros la hemos cooperado para poder salir adelante y que lo piden al municipio tenemos la mantención conjuntamente con el taller eléctrico de la sale máquina de del paso bajo nivel de Santa Fe para que este operativo no nos pase lo que nos pasaba al principio de uno u otro detalle así que yo sé que si pasa algo me van a llamar la atención pero es la idea que no pase absolutamente nada revisamos el petróleo que tiene ahí para que no 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 es cosa que en un corte de luz pueda provocarse eso también realizamos el corte de de pasto en lo que es el camping de Ilocal para dejarlo operativo para cualquier eventualidad y en fin son varios son varias las cosas que que realizamos que puede que se me hagan muchas que pero estamos siempre atentos a las a las instrucciones que me da el administrador en cuanto a atender todo tipo de de situaciones y más que nada eso Alcalde mi consejo ok gracias Marcelo bien como ustedes pueden apreciar hay una diversidad y una cantidad no menor de acciones que se desarrollan a través del equipo de emergencia que que encabeza Marcelo eh no sé si alguien quiere alguna 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 precisión o algún comentario específico don Leo acá son alcalde don Leo después Jaime ya es mi persona don Leo alcalde estimados concejales eh estimado amigo Marcelo que tal funcionarios la verdad es que eh da una inmensa satisfacción poder escuchar eh una cuenta entregada por nuestro amigo Marcelo eh pero más que la satisfacción misma nuestra como consejo como gobierno comunal lo podemos contratar en la comunidad misma en la manifestación de la comunidad que reconocen el trabajo que se hace en realidad muy importante ante las emergencias que son muchas indudablemente en especial en estos momentos que se producen en la comuna y que podemos llegar como ya lo planteaba don Marcelo eh a respaldar hasta en otros latitudes fuera de la comuna por lo tanto nuestra gratitud reconocimiento y desde luego eh anhelaríamos que pudieran haber muchos más recursos más respaldas más apoyo en equipamiento en personal incluso el gobierno central por qué no decir que se preocuparan de poder entregar un respaldo ya que es una labor que se está realizando que ayuda a la buena marcha a la buena convivencia sobre todo en los momentos de mayor peligro o de riesgo para toda nuestra comunidad felicitaciones y como decíamos el testimonio más grande es la comunidad misma que reconoce don Marcelo el trabajo que realiza todo el equipo que está en emergencia para servir a la comunidad gracias gracias don Leo don Rebundo gracias alcalde señores concejales bueno el comité de emergencia también solamente palabras de agradecimiento en toda su magnitud en todo lo que han hecho en todo lo que van a seguir haciendo creo que es un elemento angular que tiene el municipio tremendamente estratégico y la verdad de las cosas señor alcalde administrador y concejales que es importante que respaldemos también en recursos y que nunca les falte algo para ir en ayuda de todo lo que ellos hacen que es realmente múltiple y variado ante las emergencias que día a día tienen nuestros curicanos y curicanas así que nada más que agradecer a don Marcelo y en él a todos los que trabajan en esta hermosa sección gracias javier por acá no tiene la palabra eh sí don javier y después don francisco gracias perdón no perdón don Jaime don Jaime don Francisco y Javier que eso don Jaime don Francisco y Javier gracias la verdad que la cuenta que ha dado Marcelo ha sido una cuenta espectacular yo lo sigo muy de cerca porque ando en la noche cuando ellos están pisando en los salas en los sectores cuando hay inundaciones la lluvia están mojados la verdad que el departamento de emergencia yo solamente tengo palabras de agradecimiento y felicitar y cuando yo muchas veces le pedí a usted alcalde que se le comprara una camioneta como corresponde yo eso tengo que destacarlo o sea al César lo que es del César yo creo que cuando usted compró la camioneta por el departamento de emergencia fue una muy buena inversión porque la verdad que es un un trabajo anónimo que hacen muchas veces los funcionarios que la gente no lo ve y como decía don Leo el mejor reconocimiento es el reconocimiento del público así que yo Marcelo la voy a hacer súper corta gracias por lo que hace por lo que hacen por la gente pero más gracias por lo que van a hacer de aquí en adelante porque cuando hay una emergencia ahí está Marcelo un incendio en la noche ahí está Marcelo con sus funcionarios cuando hay por ejemplo un tema de de que ir a salir a una casa porque hay una una persona que está con COVID ahí están los funcionarios así que solamente en ustedes quiero Marcelo que nos siguen mi cariño y respeto a todos los funcionarios del departamento de emergencia y a todos los funcionarios municipales que son los que hacen la pena uno que hace a lo mejor habla pero los que hacen la pega son ustedes así que mi respeto hacia ustedes y que Dios les bendiga gracias bien gracias don Jaime don Francisco después Javier y después Sonia muchas gracias simplemente agradezco agradezco la la exposición de Marcelo Quintal y efectivamente Marcelo Quintal la ha demostrado en estos años tener una excelente disposición cuando uno lo llama por el tema de la emergencia y yo espero que siga así qué más te puedo decir de la rendición de cuentas de una que da cuenta digamos lo que uno siente enfatea y ve constantemente en 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 el equipo y Marcelo Quintal o sea en todo el equipo de emergencia tanto me alegra verlo me alegra saber lo que está haciendo y desea mucha suerte mucho éxito y que siga así adelante gracias señor alcalde sí teníamos el orden de Francisco Javier Sonia yo y Mario gracias alcalde bueno Marcelo qué más mis colegas lo han dicho todo prácticamente agradecer la labor que hacen día a día como bien dijo Jaime están en los incendios las inundaciones post terremoto en todo lo que se puedan decir llamados emergentes de la naturaleza agradecer a ti a tu equipo al personal que está en la oficina también a esta gente que hace turno las 24 horas a las personas que tendrán ahí la radio y el teléfono o sea aquí hay un trabajo integral y completamente que da respuesta a las necesidades que muchas veces como dicen la naturaleza es improvisada respuestas que pueden emerger de un rato un segundo a otro así que agradecer Marcelo la exposición y mi respeto cariño y gratitud al personal de la oficina de emergencia de Curico gracias gracias Javier le corresponde a Sonia señor alcalde Marcelo colegas muy buena exposición la verdad que en los cuatro años que estuve de aconsejarla cuatro años seis meses no tenía claridad de toda la diversidad de actividades que realiza el departamento sé que están en todas y que trabajan los días que nosotros a veces estamos descansando por los días festivos que ustedes siempre tienen que estar trabajando entonces se agradece toda la entrega el compromiso a ti junto al equipo y la verdad es que cada vez que llamé siempre tuve una respuesta y ahí estaban así que agradezco y felicitaciones por todo lo que hacen gracias bien gracias a la Sonia don Mario son alcaldes son exconcales bueno no sé soy el último que hablar ya no es mucho lo que puedo decir pero Marcelo felicitaciones por todo lo que hacen a ti y tu equipo y miraba las fotos cuando veías esa gente con el agua al cuello por no decir otra palabra porque en el fondo son canales de desagüe realmente una pega sacrificada y ahí yo hago una reflexión señor alcalde creo que nunca vamos a terminar de educar a la gente pero no podemos dejar de hacerlo porque en el fondo eso es falta de educación muchas veces construyen sobre los canales llegan y tiran cualquier cosa no se preocupan hay una responsabilidad también de los canalistas yo creo que alguna labor digamos de difusión con municipalidad tenemos que hacer para evitar este tipo de cosas gracias Marcelo por lo que hacen lo que han hecho y lo que pero más que nada por lo que van a hacer dijo Jaime Carales bien don Marcelo parece que quiere conseguir algo más si alcalde gracias agradecer al consejero por la labor que ustedes nos reconocen yo soy la mente la cara visible atrás de mí hay mucha gente que hace la labor en frío en calor mojado en fin y quiero agradecer que ustedes nos reconozcan a los funcionarios tal vez a través de mí yo voy a dar el saludo a todos y también agradecer todo el apoyo que nos han dado aquellos concejales que hoy se marchan don Jaime la señora Sonia don Sebastián y don Mario agradecer y que aquí tengan por lo seguro que bueno el alcalde yo creo que tendrán la puerta abierta al municipio pero agradecer todo el reconocimiento que usted nos da a nosotros y bueno yo le nombré mucho que faltaba una camioneta y en realidad nos falta una camioneta y yo agradecer que el alcalde este alcalde don Javier Muñoz nos dio una camioneta especial 4x4 pero ya con todo lo que nos está dando de trabajo necesitamos otra camioneta porque va a llegar creemos un salvador al comité de emergencia y tenemos que hacer más trabajo en arreglar los sumeros gracias alcalde bien Marcelo gracias también a todo el equipo que le pone mucho corazón y mucho compromiso con el trabajo también el saludo de todo el consejo municipal y los agradecimientos por todo el trabajo que están y que van a seguir desarrollando vale señor alcalde Sebastián sí también quería darle unas palabras por y felicitar a Marcelo obviamente por el muy buen trabajo que realiza durante todo el año y principalmente los inviernos que se le da más fuerza y también por la toda la pandemia donde uno lo ve en todas partes de Curicó por ahí anda sanitizando y lo hacen con mucho gusto y como él mismo lo dice yo creo que ahí el reconocimiento para todo el departamento de emergencia que todos realizan un muy buen trabajo así que felicitaciones Marcelo y en ti a todo el personal de emergencia Marcelo gracias no se escucha no sé se escuchó ¿no? sí sí perdón es que tengo un problema aquí con la con la señal que alguien saque los dedos en el enchufe pues ¿se escucha? ¿se escuchó cierto? se escuchó muy bien muy bien la única que te dice eso es tu hermana pero no importa bueno por lo menos lo escuché no yo lo escuché bien sí el problema es que perdimos al alcalde ese es el tema perdón dejé algo con problemas con el ahí estamos que alguien saque oye Raimundo y nosotros perdimos un militante nada más oye bien no sé si agradecerle el trabajo saludo a todo el equipo la verdad que hacen un trabajo extraordinario ¿ya? así que quedamos conectados de cualquier emergencia bien bien ok estamos a las las insigentes ¿alguien? yo señor alcalde yo señor alcalde Mario Sonia Raimundo alcalde yo alcalde ok ya ok Mario señor alcalde señores concejales primero bueno como todos saben y lo leyó al principio don José Guillermo Pérola el fin de semana el domingo falleció don Hernán del Valle exregidor de Curicó yo me vino o me acordé o se me ocurrió y la Sonia bueno está en la comisión de cultura pero para las próximas calles deberíamos tener algunas poblaciones todos que tuvieran el nombre de algunos regidores parlamentarios o alcalde o exalcalde de Curicó hoy día hay cuatro que están vivos el único que me recuerdo yo que tiene alguna calle o parque don Emilino Roja pero por ejemplo Juan Valenzuela no se llama Juan Valenzuela don Valenzuela Cleiber no era Valenzuela don Jacinto Valenzuela Barahona ahí me acordé falta don Rolfo Ramírez don Hernán del Valle hay una cantidad inmensa de regidores parlamentarios don Mario Fuenzalía el doctor Naranjo padre el doctor Naranjo hijo varios parlamentarios que han pasado por Curicó y que no tienen digamos un reconocimiento así que yo creo que habría que incorporarlos de repente andamos buscando nombres de personas y ahí tenemos varios digamos regidores que son los actuales concejales para los que no lo tienen claro segundo señor alcalde hoy día llegó bueno una carta de un vecino Sergio Flores si no me equivoco por un tema de sanitización y otras cosas más que no sé si le llegó a usted igual a la ministra le llegó a la ministra un vecino que pagaba los impuestos dijo no sé don David no lo escuché muy bien porque don Marcelo me estaba hablando para el nombre Sergio Flores Sergio Flores mandó un correo a varios se la puedo hacer llegar la mandó por correo no sé si está en la Secretaría de la Comisión y él también hoy día debe ser el mismo que se llama igual el mismo correo Sergio Flores que es un tema más de fácil solución es que habla de Uritsu que entiendo que es en la calle San Mateo esto es al costado del club aéreo donde termina la entrada del club aéreo y se conecta para Viñedos del Goldo había un pedazo que estaba con cierre provisorio entonces los autos no se pueden venir por la calle que si no me equivoco Efraín Barquero o la continuación de Marcelo Auxilia no se pueden venir pegados al club aéreo sino que tenían que darse una vuelta y meterse por entre medio de la población lo cual es mucho más riesgo y se había abierto eso y hoy día se pusieron hace pocos días atrás se pusieron unas barreras entonces están perjudicando el tránsito digamos alargando la vuelta es un pedazo debe ser 15 metros que no están pavimentados no entiendo cuál es el problema y no me cuadra que haya que venir un ITSU digamos para conectar dos poblaciones una con otra cuando el 90 o el 95% de la calle está habilitada entonces no sé por qué quedó eso no sé si la dirección de obra o usted alcalde ubica donde estoy hablando ¿no? Sí, correcto lo mismo vamos a hacer la consulta y hay otro caso parecido que ya dos años o más que lo preguntaba Harto en Galilea al fondo en la calle José Soler que también hay una digamos está cerrado entonces la gente que quiere salir al centro tiene que hacer una media vuelta porque José Soler que es una calle que sale a la avenida principal también en un pedazo debe ser seis metros siete metros también no están y ese conjunto habitacional tiene todos los accesos con las otras calles menos por este entonces yo se lo pedí a la dirección de obra lo que hay donde ver se lo pedí también a la constructora también lo están viendo pero yo creo que la señora ya hemos dos años que me manda whatsapp preguntando cada quince días por ese tema eso sería yo no me voy a despedir porque espero el próximo será el último consejo a lo mejor habrán algunos extraordinarios de aquí al día veintiocho muchas gracias gracias don mario le vamos a cargar ahí a don davis y puede ver esas calles con tránsito ya entiendo que ellos estaban viendo algunos aspectos particularmente ahí del sector de de conadico y donde se están de rosquén que se van a estar bien bien se las suelen señor alcalde y concejales bueno mi petición es sobre el camión bacheador que le llaman que son muchas las calles que a lo largo del tiempo de los incidentes yo nombré y que no se han reparado y quiero mencionarlas ahora que es por ejemplo camino enrique con balmaceda que hay un un evento por ahí que está bien feo tenemos varias calles de bomberos garridos que son pequeños hoyos pero que con ese camión se puede solucionar pero los tengo aquí nombrados por ejemplo Manolo Arrán con vos pero Garrido calle Diego Portales con camino licantén circunvalación con Manso de Velasco frente al Pilar bueno y así hay varias más y lo otro de la paso cebra que también es que hice mención el otro día que hubo un accidente acá en Manso de Velasco fuera de la panadería Alonso que también eso se requiere con urgencia porque no se nota para nada la paso cebra y eso es como una sugerencia de que como funcionario traten de ver las calles que necesitan a veces muy poco pero de verdad que casi se produce un accidente porque nos alcanzan a ver estos eventos que le llamamos sería eso nomás señor alcalde gracias le vamos a cargar a don David también por favor que lo vea eso por favor gracias don Raimundo alcalde concejales bueno fundamentalmente también sumarme mucho a la a las gestiones de del concejal Mario Indurraga con respecto a al ciudadano que en paz descanse Hernán del Valle Vázquez que tuve la oportunidad de conocerlo desde desde mi inicio acá conjuntamente con con mi señora que era su sobrina y efectivamente todas las dotes que él tenía fue un regidor también una época muy difícil incluso estando en campaña fue fue apuñalado corriendo su vida por estar pegando un cartel en la alameda y en esos tiempos y la verdad de las cosas que en toda su trayectoria intelectual cultural educacional tremendamente importante en sus poemas escritos y escrituras muy historiador artesano armero de renombre internacional tirador miembro del equipo olímpico que nos representó en los panamericanos también en una cierta época y toda una trayectoria realmente muy muy fructuosa de trabajo de trabajo cultural y educacional dentro de lo que es el ambiente que él estuvo presente a mí me gustaría y en esto llevar a cabo la siguiente acción se planteó que las condolencias le llegaron solamente a su hermana que en vida que es la unidad que está que es la señora Luisa del Valle pero me gustaría que estas expresiones de dolencias de parte del alcalde y de todo el cuerpo de concejales sea también llevada a sus hijos e hijas que creo que fueron un puntal tremendamente importante hasta los últimos días y específicamente a sus nietos me gustaría que fueran extensivas las instancias de pesar y de condolencia y dar triuncio a un ciudadano que cuando llegó a trasladarse a Teno en domicilio que era el último que tenía era precisamente ahí en donde se hizo también un círculo de escritores y hubo un aporte también muy intelectual e importante a la comuna de Teno también entonces eso sería alcalde la petición sumarme las gentilezas y cortesías y para bienes que hace Mario y también dejar en claro que efectivamente a pesar de todas las instancias de trabajo también hemos tenido este consejo también muchas de las cosas que ustedes han propuesto poderlas seguir extendiendo en el tiempo como es el caso de las calles la parte cultural la parte bueno todo lo que lo que se propone digamos acá que efectivamente son cosas muy positivas y que de alguna otra manera en los próximos años también hay que seguirlas manteniendo eso sería señor alcalde muy amable muchas gracias ok gracias don rey alcalde yo tengo dos puntitos o tres puntitos la verdad que estamos próximo alcalde de que se entregue el hospital de Curicó que bueno pero va a quedar un edificio ahí desocupado que es el hospital antiguo yo vengo luchando por tres cosas ahí que hace tiempo que estoy dando palo de ciego y la verdad que yo no he sido escuchado por nadie por el hospital antiguo que ahí se podrían construir varias cosas que vayan de utilidad para la comunidad primero que todo una aposta central que sería de mucha utilidad para para desconcertar el hospital base de Curicó después podría hacer un CEFAN y también algo que realmente está hoy día colapsado en todas partes que es la Fundación La Rosa el Hogar de Cristo el Buen Samaritano que sería una casa de acogida para adultos mayores yo creo que ha llegado el momento alcalde de que el Estado de Chile sea a cargo de nuestros adultos mayores yo creo que aquí hoy día yo he visto gente en los sectores poblacionales y Sebastián puede también decir lo mismo he visto gente que ha muerto en las poblaciones porque no tiene quien los cuide esa gente que está abandonada entonces yo creo que ha llegado el momento de que nosotros podamos luchar por tener en Curicó a lo mejor que se amplíen una casa de acogida para nuestros adultos mayores y ahí el hospital presta todas las condiciones que el hospital es bastante grande antes que empecemos a ver antes que se convierta en un elefante blanco o sea tomado por los cupas o sea vendido para que se construya un mall yo creo que nosotros tenemos que ir adelantado antes de jugar alcalde y empezar a pensar esas tres cosas que sería una aposta a lo mejor un Cefán no sé qué es lo que quiere hacer usted y una casa de acogida para nuestros adultos mayores que estaba haciendo algunas gestiones con el Ministerio de Salud y me dicen que si sería factible para los adultos mayores pero habría que tener en este caso algún convenio con alguna institución y se la cargo o sea podría ser con el hogar de crédito no sé son palabras que hay que que hay que pensarla y empezar a ejecutar ahora antes que eso quede como un elefante blanco porque ya desde que a fin de año yo creo que ya están entregados al hospital nuevo y sería muy bueno que nosotros pensáramos en la posibilidad de poder tener ahí o poder ocupar este terreno por otro lado alcalde la verdad que me estaba llamando varios dirigentes y están preocupados por el tema de la olla solidaria cuando van a partir la olla solidaria yo creo que sería bueno que la municipalidad pudiese empezar ya con la olla solidaria porque hay mucha gente que lo está pasando mal usted sabe en el terreno y sabe que hay gente que lo está pasando mal y como siempre los dirigentes yo me saco el sombrero antes de ellos están disponibles para empezar a apoyar esta iniciativa como lo hicieron el año pasado el año pasado usted sabe que hubieron casi mil personas que estuvieron ayudando gratuitamente voluntariamente y este yo creo que nos va a meter el problema nuevamente y yo ni aunque no sea aconsejable estar igual trabajando con la gente porque yo creo que hay que seguir trabajando hay que seguir apoyando a la gente que lo está pasando mal y por otro lado alcalde el otro día yo tuve una reunión con el SOSDERE el señor Rosa y conversé con él delante usted está escuchando la conversión él estaba al lado mismo y hay un problema que yo no quiero que empecemos a pelear aquí ni a discutir la SOSDERE le echa la culpa a la municipalidad y la municipalidad le echa la culpa a la SOSDERE por el tema del parque Aguas Negra entonces yo creo que ha llegado el momento que también nos juntemos alcalde con él y veamos la posibilidad de poder recobrar ese parque él dice que no tiene ningún problema pero que la municipalidad del año pasado falló usted me dice que falló la SOSDERE o sea a quién le creemos en el fondo los dos aquí se están echando la culpa unos con otros pero los que están sufriendo las consecuencias son los vecinos entonces lo de atrás dejemos lo de atrás y veamos qué podemos hacer de aquí en adelante por qué voluntad en este caso del SOSDERE de poder retomar el tema pero necesitar el apoyo de la municipalidad porque dice que no puede invertir un peso si no hay un pequeño proyecto de la municipalidad lo que se quiere hacer entonces está dispuesta a colocar los funcionarios nuevamente a disposición de la municipalidad para que se junten con los funcionarios y poder ver y poder ver la posibilidad de qué manera se puede retomar lo más pronto posible el tema del parque Aguas Negra que está abandonado en ese sector hay un compromiso a las mujeres pero como no hay proyectos como no hay nada la verdad que no se hace nada entonces como le digo yo dejémoslo atrás de un lado y empecemos de aquí para adelante nuevamente en el que partamos de cero pero partamos por algo porque ese parque hay que recuperarlo sí o sí eso alcalde bien gracias bien se agradece la presencia se levanta la sesión muchas gracias buenas tardes